Con un balance de todo su ecosistema de vinculación con el medio al servicio de la comunidad, la Universidad de Talca celebró su aniversario 43, actividad desarrollada en el Aula Magna del Espacio Bicentenario. Destacar nuestro rol en la vinculación con el medio, en nuestra vinculación con la sociedad y como eso de alguna manera repercute, tanto hacia afuera, digamos, en el entorno donde nos desempeñamos, pero también en nuestros procesos formativos, la investigación que realizamos. En términos generales, la vida de la universidad está intrínsecamente ligada a lo que es nuestra sociedad. El rector Carlos Torres Fuchlojer se refirió a la evolución de la universidad y a diversos aspectos de la vinculación con el medio. Lo importante es que se entienda que es una actividad académica propia, así como es la formación, así como es la investigación y el desarrollo. La vinculación es parte esencial del desarrollo de académicas y académicos y también de las unidades académicas. Por lo tanto, creo que eso ha sido fundamental para el éxito que han tenido algunos programas de nuestra institución y que hoy día vamos a revisar. En la ocasión, se hizo entrega de la medalla Abate Molina 2024 a la académica y ensayista Adriana Valdés. Se trata del máximo reconocimiento que otorga la UTALCA a destacadas figuras que realizan un aporte sustantivo a la comunidad, ya sea en el desarrollo de la cultura, las ciencias, sociedad o economía. Muy agradecida, como lo repetí 20 veces en el discurso porque me salía del corazón y además muy impresionada por el alcance de las actividades de la universidad y su enorme relación con el medio de acá, del Maule. Diversas autoridades de la región también fueron parte de esta ceremonia y destacaron la labor de esta Casa de Estudios. Ha preparado profesionales para que puedan desarrollar su conocimiento en potenciar la región. Solamente felicitarlos en este nuevo aniversario y agradecerles el compromiso y la contribución que han tenido siempre por el desarrollo de nuestro país y de nuestra querida región del Maule. Una instancia que permitió además entregar reconocimientos a funcionarios con 40 y 45 años de servicio. De esta manera, la Universidad de Talca celebró sus 43 años de educación y formación tanto para sus estudiantes, académicas y académicos, además de su aporte al desarrollo de la región y el país. ¡Gracias! ¡Gracias!